En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, aclarar que nuestro voto va a ser afirmativo al respecto. Sin embargo, le quiero comentar a la Cámara que este problema, los neuquinos lo solucionamos hace 15 años. Exactamente en el año 2008, tratamos un proyecto de ley que se solucionaba específicamente la problemática que tenían los médicos con la remuneración de sus guardias. Hace 15 años disminuimos lo que pagaba el médico de impuesto a las ganancias. Sin embargo, creo que hoy hay que mejorar este debate y creo que hay dos puntos a tener en cuenta que diferencian absolutamente el debate que estamos trayendo hoy acá respecto a lo que hemos hecho nosotros. En primer lugar, ¿a quiénes abarca esta oportunidad? Nosotros pensamos que el salario no es ganancia, para lo cual creemos que hay que rever el artículo 82, a excepción del inciso A. El artículo 82 de la ley del impuesto a las ganancias habla específicamente de las rentas de cuarta categoría. Y el inciso A habla de las dietas de los legisladores o las remuneraciones de quienes tienen cargos públicos. Ese artículo debe permanecer. Y quienes ocupen cargos públicos debemos ser el ejemplo hacia la ciudadanía para abonar este tipo de tributos, pero también para enviar otro tipo de mensajes hacia la comunidad toda. Por eso sí, revisar el inciso B, en donde graba a todos los trabajadores en relación de dependencia, como también otros incisos. ¿Y por qué estamos solicitando esto? Porque en realidad vemos como la forma en la cual hemos terminado pagando el impuesto de los médicos hace 15 años, fue con un esfuerzo de la provincia. La provincia del Neuquén fue quien terminó pagando el incremento del impuesto a las ganancias. Es decir que lo que muchas veces pasa desapercibido del esfuerzo que terminamos haciendo quienes vivimos en las provincias, es que la Nación nos pasó la educación sin darnos los recursos, nos pasó la salud sin darnos los recursos. Pero el colmo de los colmos es para paliar inequidades o asimetrías tributarias que las provincias tengan que pagarle el impuesto a las ganancias a la Nación para después en definitiva percibir un poco de coparticipación. Es decir, una vez más, las provincias argentinas terminan haciendo el doble del esfuerzo, porque no creo que Neuquén haya sido la única provincia que termine pagando el impuesto a las ganancias de los trabajadores. ¿Eso qué va a llevar? Y que ha llevado que en distintas provincias, sobre todo en las patagónicas, se ha provocado un ahuecamiento de la base imponible, cuando existen ahuecamientos de la base imponible, inmediatamente existen asimetrías en el impuesto o las terminan agravando. Por eso en realidad lo que estamos proponiendo es que la zona desfavorable, sobre todo la zona desfavorable que pagan las provincias patagónicas, en realidad queden eximidas también del impuesto. ¿Y por qué decimos esto? La consideración que tiene el artículo 30 solamente para las provincias patagónicas en el incremento de la deducción especial es del 22%. Y todos los trabajadores en la provincia de Neuquén cobran mucho más por zona desfavorable y estoy convencido que también al resto de la Patagonia, sin ir más lejos, vivimos una injusticia permanente en la provincia de Neuquén, como lo es los trabajadores del gas y del petróleo, por ejemplo, de la construcción. Como vemos que día a día contribuyen para que este país no sólo se dote de energía, sino para que pueda equilibrar en su balanza de pagos que contribuye a su vez para disminuir la inflación, que es el peor de los impuestos, y terminan pagando el impuesto a las ganancias porque en realidad la zona desfavorable, por supuesto que supera este 22% que establece la ley, la zona desfavorable tiene que quedar afuera del impuesto a las ganancias. Y para concluir, señora Presidenta, creemos que debemos en este Congreso debatir un cambio rotundo, no sólo del sistema tributario argentino, sino también de las relaciones fiscales entre la provincia y la Nación. Es fundamental que establezcamos un nuevo debate de cómo se distribuyen las obligaciones y los recursos hacia las provincias, porque como siempre y como provinciano voy a reclamar mejor trato hacia las provincias y por supuesto también mayor federalismo. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Figueroa.